En esta nueva edición de Mini Historias, conoceremos más detalles de la Escuela Palacio en la que funciona nuestro museo. La colosal construcción se financió con el legado de Félix Fernando Bernasconi, quien pidió construir la Sorbona de Buenos Aires, una escuela experimental gratuita que fuera pionera en Latinoamérica por la excelencia de su educación. El emplazamiento en un barrio humilde pretendía, a su vez, incentivar a los alumnos a estudiar como vía de superación y realización personal. El presidente de la nación de aquel entonces, Hipólito Yrigoyen, apadrinó el edificio y participó en la colocación de la piedra fundamental en 1921. La obra culminó en 1929. El instituto se levanta sobre una lomada natural. Es de estilo florentino, con influencia clásica, y su arquitecto, Waldorf Hijo, lo concibe con líneas palaciegas y con una perfecta simetría y armonía entre todos sus perfiles. Si observamos los planos antiguos del proyecto, veremos dos pequeñas construcciones en las esquinas para los jardineros, hoy inexistentes, y un ingreso para automóviles que nunca se concretó. En el frente se encuentra el reloj con carrillón, que dejó de funcionar en 1943. El complejo arquitectónico se completa con un importante conjunto de esculturas en los jardines, entre las que se destacan las dos figuras mitológicas de la entrada, obra del maestro argentino Alberto Lagos. La monumental construcción contemplaba una educación integral para los niños y niñas, acercándolos al goce del contacto con la naturaleza. La reja perimetral rodea al terreno y también resguarda al Aguaribay, primer árbol histórico de Buenos Aires, plantado por el Perito Moreno. Aquí termina una nueva edición de mini historias. El museo tiene mucho más para contarles. Nos encontramos en la próxima.